Buenas noches Panamá, bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión, lo mejor del boxeo, ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Hace un par de meses decíamos, pareciera ser que las cosas por el canal, por la autoridad del canal se habían calmado, hombre pareciera que no. Pero fíjense ustedes que ya va por primera vez en la historia a una tercera instancia de un tribunal de arbitraje una diferencia económica entre grupos unidos por el canal y la autoridad del canal. Ya perdieron en segunda instancia a pesar de que uno de los tres jueces dijo que no estaba de acuerdo. Pero ese tercer juez es el que pone el canal, el que tenía grupos unidos por el canal y el independiente por decirlo así, los dos favorecieron a grupos unidos por el canal. La autoridad va ahora a un tercer tribunal, que es el final, ya es un tribunal internacional, que puede tener dos resultados. Puede tener la suerte la autoridad del canal de que revoquen o aminoren o disminuyan la cantidad que falló el segundo tribunal, pero también corren el riesgo porque ahora grupos unidos por el canal aumentó su cifra y ellos ya no van por los doscientos y treinta y tantos millones que le otorgaron en segunda instancia, sino van por mucho más. Entonces estos son los riesgos que hay que calcular. Pero la convención colectiva que debe terminar el 30 de abril con los prácticos, recibió una carta de ellos donde me dicen que se interrumpe permanentemente, es más, me dicen en un párrafo la parsimonia, desgano e ignorancia de las personas que está poniendo la autoridad del canal a negociar con este sindicato, dicen ellos que va a tirar al traste la finalización de esta convención. No quieren escuchar sugerencias técnicas por los que verdaderamente conocen que son los prácticos y cada día se retrasan más las obras. Todo esto pasa, ya le mandaron una carta muy fuerte, yo tengo copia al administrador y también se la mandaron al presidente de la junta directiva, el ministro Roy. Y siguen pasando estas cosas y la junta directiva, muy bien, gracias y usted. Yo quiero que sepan que la junta directiva va a ser tan responsable como el administrador o las personas que trabajan en la administración, si esto tiene un problema grave y serio que ya estamos viendo avisos de que los va a tener. Así es que le advierto a la junta directiva, después no se limpien las manos como otras juntas directivas que hemos tenido en el pasado. Bien, yo quiero tocar ahora la justicia selectiva. A mí a veces me preguntan Juan Carlos, ¿por qué criticas tanto a los funcionarios de este gobierno? Hombre, ¿a quién voy a criticar? A los funcionarios del gobierno pasado, a los funcionarios del gobierno pasado, los que robaron hay que hacerle el debido proceso y si demuestran que son culpables, a la cárcel. Ya ellos no están administrando el país. Yo tengo que criticar a los actuales. Miren, hay detención preventiva para funcionarios, comerciantes, miembros de junta directiva del gobierno pasado. Hay país por cárcel, casa por cárcel y cárcel. Y además de esas medidas restrictivas, los fiscales están investigando. Pero lo que yo no tolero, a mí no me gusta ventilar mediáticamente los juicios o las investigaciones, porque no es mi trabajo. No es mi trabajo y a ustedes les consta. Pero cuando una parte importante de la población, yo diría mayoritaria, recuerden que este gobierno ganó con un porcentaje por debajo del 50% de los votos. Entonces, cuando una población mayoritaria, que son independientes, oposición, etcétera, ven, que aquí hay una justicia selectiva, como lo hubo en los gobiernos pasados, la gente le molesta eso. Entonces, aquí hay dos delincuentes confesos, confesos. Y el fiscal auxiliar está buscando a ver si hay delito. ¿Quién ha dicho que él es el que tiene que buscarse? Eso, los jueces son los que dicen si hay delito o no. El fiscal investiga. Entonces, todos los otros han sido retenidos, o la gran mayoría, con medidas restrictivas de su libertad. Ya sea el país, la casa o la cárcel. Y a estos dos delincuentes confesos. El fiscal está buscando pruebas. ¿Y sabe dónde las está buscando? En el caso del médico falso, el médico pirata, en los lugares que jamás las va a encontrar. ¿Ustedes creen que un médico que no es médico, está buscando pruebas en los hospitales, en el seguro social? ¿Usted cree que ese médico va a ir a buscar trabajo en esos lugares? Porque esos lugares le van a exigir crédito, diploma, certificaciones, etcétera. El fiscal está buscando pruebas ahí. Y hay más de 20 videos en los medios de comunicación donde está la biografía escrita por él. donde está dando consulta a la televisión, donde está haciendo giras médicas, donde dice que la atención de los niños, oígame, y donde después él declara en una entrevista que todo eso era mentira, que él sencillamente no estudió medicina y que no es médico. Oígame, ¿qué más confesión del delito que esa? Y fíjense ustedes lo que, yo tengo una entrevista, es más, si el fiscal la quiere yo se las mando todas, porque están las redes sociales. No hay que ser ni siquiera, ¿qué les digo yo? Ni siquiera, hay que hacer un gran trabajo. Hay una entrevista que le hacen, creo que en tu mañana, uno de estos programas matutinos, donde este médico falso asevera que la mejor forma de restarle la fiebre a un niño es meterlo en agua con hielo. Oígame, usted no puede dar ese consejo y si el niño está, la fiebre es por otra causa, imagínese que sea una pulmonía. Yo no soy médico, pero yo no sé si un médico está autorizado, y él que dice que era pediatra, de decir que se tiene que meter en un recipiente con agua con hielo. Inclusive había una señora ahí mayor que dijo, yo prefiero ponerle pañitos de agua fría al bebé. Y este señor, imagínense, entonces yo me pregunto, ¿eso no es prueba? ¿Qué están esperando? Ah, hay que buscar las pruebas donde saben que no las van a encontrar. Entonces nos toman de idiotas a todos. El otro caso, un exgobernador que aceptó haber cogido coima, ahora dicen que el video es ilegal, vamos a suponer que el video es ilegal. Pero están las declaraciones que él le hizo al periodista Lin Yuen, donde él dijo, sí, le agarraron los huevos al águila. Yo cogí la plata porque yo sabía que esos estacionamientos no se iban a hacer. Oiganme, ¿qué mayor confesión que esto? Ah, no hay pruebas, pues. Entonces pregunto yo, ¿hay o no hay justicia selectiva? Entonces cuando se hace la justicia selectiva, la gente no cree en justicia. Yo sigo insistiendo, señores. Los funcionarios de gobiernos anteriores, que se les dé el debido proceso y si robaron, delinquieron a la cárcel. Pero también tienen que ir a la cárcel los copartidarios y los amigos del presidente. Voy un cambio y regreso. Quédese con nosotros que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Fíjense ustedes, amigos televidentes, no surgió, fue un fracaso la idea de tomar cinco centavos del litro de combustible para financiar el aumento de los jubilados. Como era un exabrupto, la coincidencia de que las próximas cuatro semanas hubo aumento del combustible, ya se olvidaron de esto y no se sabe ni han dicho nada de dónde van a sacar el aumento de los jubilados. Y los jubilados ahí esperando. Los viejitos esperando y no hay aumento para los jubilados. Entonces, pareciera que solo se les ocurre una sola idea y ya no tienen más ideas. Pero lo peor de esto es el programa Invalidez, Vejez y Muerte del Seguro Social. Miren, señores, esto es tan dramático que los que me están escuchando ahora que pudieran estar jubilándose en el 2025, 10 años, 10 años, 2025, no va a haber plata para las jubilaciones de ustedes. No, no, así es tan serio es esto. Cuando se hizo, en el 2005, si no me equivoco, creo que fue el 2005, que se hicieron las medidas estas fuertes que le tocó al presidente Martín Torrigo a sus inicios, donde le costó una pérdida política tremenda. Era para resolver el problema hasta el 2015. 2015, 2016. Yo quiero decirle que en menos de dos años vamos a estar sacando más dinero del que está entrando al proyecto de Invalidez, Vejez y Muerte. Al segmento de Invalidez, Vejez y Muerte. Entonces, esto es muy serio. Esto hay que resolverlo ya. Pero ¿saben qué hacen? Gotitas para distraer al pueblo. Y se las voy a certificar. Miren, para poder resolver el problema del programa Invalidez, Vejez y Muerte hasta 2025, 10 años más, se requieren depósitos de no menos de 500 millones de dólares. Solo a ese proyecto desde ya. Desde ya. Se espera. Cada año que se espere, la cantidad es mayor. 500 millones de dólares para que el balance de que salga menos y entre más llegue al 2025. Porque eso es lo ideal, que en este momento, todavía en este momento, la cantidad de dinero que sale para pensiones, jubilaciones, etcétera, es menor que la que entra. Pero esto se va a igualar antes de dos años. Y después de dos años, comienza usted a comerse las reservas. Imagínense usted lo serio que es esto. Bien. Yo había sugerido, oiganme, yo no estoy en esto, yo estoy fuera del gobierno. Yo sugiero cosas genéricas. Ustedes manejenla como crean. Yo había sugerido que una forma interesante era que el 50% de lo no ejecutado del presupuesto de inversión por ley se dedicara al programa Invalidez, Vejez y Muerte. ¿Y por qué lo decía? Porque más o menos el promedio del presupuesto de inversión anual de nuestro país son 10 mil millones. Sí, 10 mil millones. Entonces, normalmente se ejecuta, póngale usted con éxito el 90%. El 10% que quedaría son mil millones. Bueno, cojan la mitad, 500, y engrosamos anualmente y nos llevamos esto hasta el 2025. Ahora, usted quiere llevárselo al 2032. Necesita 700 millones. Ya los actuarios hicieron las cuentas. 700 y tantos millones desde ahora. Entonces, ¿qué hace este gobierno para disimular que están buscando soluciones? Con el impuesto del licor, que suma 80 millones de dólares al año, el nuevo impuesto que pusieron, van a darle el 20% de esos 80 millones, que son 16. Imagínense, a mí me da pena decir esto al programa Invalidez, Vejez y Muerte. De 500 que necesitan mensualmente, ellos ya deciden darles 16 por año. Eso no llega al 3%. O sea, han buscado una solución del problema del 3%. Es como si un hijo mío o un nieto me dijera, abuelo, yo quiero ir a estudiar, me cuesta 50 mil dólares la carrera, son 5 años, son 10 mil por año, y yo le digo, cojo, amigo, estudia, aquí hay 1.500 dólares. Eso es exactamente lo que ha hecho el gobierno en este momento. Esto se tiene que resolver ya, porque el próximo año ya no son 500, a lo mejor son 600. Y así vamos a llegar al momento en que no... Y al final, ¿quién va a pagar el pato? Los que siempre lo hemos pagado. Los asegurados, los empresarios, y nos van a volver a subir la cuota. Esta solución que yo planteaba no necesita aumento de cuota. Ni de empresarios, ni de empleadores, ni de empleados. Entonces, repito, pareciera ser que nos están insultando nuestra inteligencia, porque 16 millones, es como, ¿qué te puedo decir? Yo ni siquiera lo quiero comparar, para un problema que requiere 500 millones. Voy un cambio y regreso. Quédese con nosotros, que al volver, continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Este programa es los jueves, y el jueves en la tarde, ya muy tarde, un poco tarde, se da una situación que nosotros no pudimos cubrir, que es las declaraciones, yo diría, sin precedentes, de una diputada que funge como jueza en el juicio de Moncada Luna contra el fiscal, que también es diputado de ese mismo juicio. Yo varias veces lo he advertido. Si el juicio de Moncada Luna, es más, un día lo dije yo, tan fuerte, si aquí los juicios se pierden por no llevar el debido proceso a los que deben meter a la cárcel, son a los responsables jueces o fiscales de ese mismo proceso, porque ellos son los culpables por hacer mal su trabajo. Lo he venido advirtiendo hace tiempo, mucha gente interpreta, Juan Carlos lo que quiere es que no castiguen a fulano. Bueno, qué ignorancia. Yo lo estoy advirtiendo porque cuando vengan las cosas, voy a darme el gusto de sacar este video. Miren, los abogados de Moncada Luna están recopilando pruebas para demostrar que no se llevó el debido proceso y van a presentarlo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién les está facilitando el trabajo a los abogados de Moncada Luna? Una juez implicando a un fiscal. Les comento. ¿Qué va a buscar de prueba esos abogados? Primera, la portada de un periódico, que se las traduzco y se las leo, dice, Zulay Rodríguez cuestionó en telemetro a fiscal del caso Alejandro Moncada Luna. Pedro Miguel seguía órdenes del Ejecutivo. Y en el subtítulo dice, pues no voy a leer todo el artículo, Zulay Rodríguez, diputada del PRD y jueza de garantía en el caso contra el exmagistrado Alejandro Moncada Luna, acusó al fiscal Pedro Miguel González de seguir órdenes del Ejecutivo. Rodríguez asegura que su compartidario le seguía el juego a los panameñistas porque le ofrecieron la presidencia de la Asamblea Nacional para el próximo periodo si lograba una condena. Muchos dirán, bueno, pero Juan Carlos cogió un periódico de la oposición que maneja cambio democrático. Vamos a ver el video de lo que dijo Zulay. Vamos a ver. Y yo lo voy a poner la parte que le convendría a los abogados que están buscando pruebas para demostrar que no se llevó el debido proceso, esto es lo que pondrían los abogados. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del comentarista o de la gente que está haciendo mal su trabajo? Vamos a verlo. ¿Y quieres que te diga? Tengo entendido que como fiscal él seguía instrucciones de allá arriba. Con eso no voy a decir más nada. Que se investigue. Yo voy a hablar a nivel de mi partido, voy a hablar con la presidencia y el secretario general de lo que acaba de ocurrir con Pedro Miguel González. Cuando usted habla de que recibía instrucciones de allá arriba, ¿de quién estamos hablando? Del Ejecutivo. Finalmente, el acto que cometió el presidente del Colegio de Abogados al irrumpir de forma violenta, grotesca, no es más que un homenaje a la delincuencia. Se lo digo porque es exactamente lo que piensan cientos de colegas de él. Miren, la forma como entraron con la excusa de que es una oficina pública. Vayan y hagan eso en la procuraduría para ver si no queda preso la directiva completa. Vayan a la presidencia y entren a la fuerza como entraron a la fiscalía electoral. Que el fiscal electoral es un irresponsable, que el fiscal electoral no ha hecho su trabajo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero a él solo lo puede remover la Corte Suprema de Justicia. Porque si fuera así, la gente que está descontenta, cualquier funcionario va, lo saca e inclusive lo lincha. Pero hay que respetar las leyes. Y si la directiva del Colegio de Abogados es el primero en irrespetarla, es el primero en darnos un mal ejemplo que podemos esperar. Y otro directivo del Colegio de Abogados, que a mi criterio no están representando dignamente a esa profesión tan noble. Ha dicho en un medio de comunicación al fiscal, usted se va a las buenas o a las malas. ¿Eso qué es? ¿Estamos en un país donde reina la ley del revólver? Pregunto yo. ¿O la ley del más fuerte? Si los mismos abogados no respetan las leyes, ¿qué podemos esperar? Miren, el que aplauda esta acción de la dirigencia o del presidente del Colegio de Abogados, está haciendo apología al delito. Voy contigo, Antonio.